Hermanos camoteros, ¿Cómo están? Para los nuevos en el canal o que es el primer video que ven, recuerden estar suscritos, darle me gusta a los videos y comentar, para participar por un jersey de la franja que se dará a los 7000 suscriptores, sin nada más que decir, comenta. Vamos con la previa del Santos contra Puebla. La franja visitará en la comarca lagunera al Santos Laguna en el duelo de la jornada 17. El equipo local se encuentra en la posición número 5 con 25 puntos, mientras que el Puebla en la tercera con 27. En su último duelo, el cuadro poblano empató a cero ante las Pumas, mientras que Santos perdió por la mínima ante el Pachuca. La última vez que la franja visitó la comarca, perdió 4 goles a 1 en el año 2019. Santos contra Puebla, día de mañana 7-6 a través de Fox Sports. Y se hizo oficial, a través de un comunicado, la selección peruana contempló armeño en la lista preliminar para la Copa América de este año. Habrá que esperar que sea tomado en cuenta en la lista definitiva. Estas son algunas combinaciones que la franja necesita para su pase directo a Liguilla. Si Monterrey empata o pierde, la franja entra directo. Si Monterrey gana por 3 goles o más, Puebla debe ganar. Y si Monterrey gana por 4 goles o más, Puebla debe ganar. Esta información según Héctor Niño. Al principio del torneo, el objetivo era calificar entre los 12. Ahora es clasificar directo. Mi sueño es salir campeón con el pueblo. Mencionó Salvador Reyes. El próximo 23 de julio iniciará el siguiente torneo. Sin los jugadores que participaran en Copa América y Copa Oro. Esta información según David Medrano. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros.